¡Ulumna que se me siente, te vuelve como una caña! Tú nos enseñas sin pecado, ya lo entendemos de nuevo, fácil no vuelves, dejando huele al pasar. Y mi amor quedó atrás, a unos cuantos kilómetros de este lugar, y en el corazón me luchaste, déjame regresar. Quiero volver a empezar, traes recuerdos y a la vez, vemos nuestros errores, levanto tristeza y deseos en el corazón. Y mi amor quedó atrás, a unos cuantos kilómetros de este lugar, y en el corazón me luchaste, déjame regresar. Y mi amor quedó atrás, a unos cuantos kilómetros de este lugar, y en el corazón me luchaste. Y mi amor quedó atrás, a unos cuantos kilómetros de este lugar, y en el corazón me luchaste. Y mi amor quedó atrás, a unos cuantos kilómetros de este lugar, y en el corazón me luchaste. Mientras que este lugar el tiempo da la fecha, sin más, déjame, déjame. Cada minuto, cada hora, ¿qué pasa? Cada momento nos aleja de lado. Cada minuto, cada hora, ¿qué pasa? Cada momento nos aleja de lado. 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 Todavía me asombra un rayo de sol, dándole a las flores todo su dolor. Los días que se se tienen que ir, algo bueno tiene que llegar. Algo bueno tiene que pasar. 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 Que sea... Que más alegría y ganas de vivir. Por toda la calle se escuchan cantar las voces que nadie vuelven al céu. Algo bueno tiene que pasar, algo bueno tiene que dar. Los sueños no mueren con el despertar. Algo bueno vamos a lograr. Abrele, abrele. Ustedes saben el coro de esta canción, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién canta esa canción? ¿Se saben el coro? ¿Lo podemos cantar? ¿Sí? Punto. No, 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 no. La, 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 la... ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! Ya que los toros se convierten en nuestra familia más que nuestra familia. Es una gran realidad. Relví tiene 20 años, dijo, viviendo el toro. Él llegó aquí cuando tenía 45. Y bueno, en esta época de Navidad, sobre todo, donde los sentimientos se ponen a flor de piel, es importante ese contacto entre los coros, con los demás coros y con toda la comunidad. Por eso felicito a esta hermosísima capilla, parroquia, por este evento que realizan esta noche. De verdad que primera de muchas. Y vamos a venir. Y bien, como todos los coros cantaron sus canciones de Navidad, nosotros vamos a aprovechar para cantar nuestra canción de Navidad. A ver si la conoce. Por una que en fin de diciembre, se pone como un gallonazo. Por una que en fin de diciembre, se pone como un gallonazo. Desaparra, querida, viene a darte un feliz año. Desaparra, querida, viene a darte un feliz año. Un feliz año para mí, un feliz año para él, un feliz año para todos. Un feliz año para ti, un feliz año para él, un feliz año para todos. Un feliz año para todos. Por una que en fin de diciembre, se pone como un gallonazo. Por una que en fin de diciembre, se pone como un gallonazo. Desaparra, querida, viene a darte un feliz año. Desaparra, querida, viene a darte un feliz año. Este es el conjunto, ay, tú, ay, tú. Ale, muy sencillo, ay, tú, ay, tú. Este es el conjunto, ay, tú, ay, tú. Ale, muy sencillo, ay, tú, ay, tú. Todo el que lo escucha, todo el que lo escucha, le toma cariño. Todo el que lo escucha, todo el que lo escucha, le toma cariño. Todo el que lo escucha, todo el que lo escucha, le toma cariño. Todo el que lo escucha, todo el que lo escucha, le toma cariño, ¡ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!